Hola que tal amigos bienvenidos en este vídeo voy a hacer la apertura de 50 sobres de estampas del álbum lucha libre triplemente espectacular triple a vean amigos para esto primero les voy a mostrar el álbum que les voy a contar una pequeña anécdota perdón sobre este álbum este álbum yo no tenía conocimiento hace muchos años me lo regaló la señora a la que le compraba revistas de lucha libre como yo era cliente de ese puesto de revistas cada semana iba por mi revista de super luchas la señora me regaló este álbum que estaba recién salido en aquel tiempo por saló y televisa la editorial saló que creo que en estos años ya no existe y bueno vamos a darle una repasada este álbum que sí sí lo acepté me acuerdo pero no tenía intenciones yo de coleccionarlo la verdad y sólo compré uno que otro sobrecito aquí está ya estaba la triple l vean aquí tenemos en la portada la parca al intocable abismo negro al cibernético y a charly manson y abajo tenemos imágenes de la triple manía 14 imagínense este álbum creo que fue lanzado en el 2006 fíjense no lo no lo no lo coleccione y lo guardé simplemente lo guardé y este pues se conservó muy bien para estar guardado muchos años comencemos con la revisión la verdad si se conservó muy bien vean aquí tenemos la introducción incluso todavía estaba antonio peña aquí está su firma miren aquí tenemos este cupón que era para pedir estampas faltantes aquí lo rellenabas y bueno demos una repasada rápida aquí tenemos la primera página miren iniciamos con la parca aquí ya hay dos estampas miren aquí tengo esta de acá está les digo compré uno que otro sobrecito en aquellos días del 2006 tenemos octagon pero les digo no era mi intención coleccionarlo no no tiene interés yo pues en ese momento yo sólo compraba mis revistas y ya aquí tenemos al cibernético espíritu y chesma la verdad tiene muy poquitas estampas tenemos a la universidad de los guapos vip tenemos una estampa de zumbido los mexican powers a la real fuerza aérea miren aquí super fly y rey cometa todavía tenían máscara venían empezando aquí triple manía 14 la lucha estelar de máscara contra máscara entre la parca y la muerte cibernética ahora el mesías no tenemos al oriental todavía tenía máscara super porky charlie manson charlie manson muerte cibernética vean aquí tengo dos estampas abismo negro mascarita sagrada alebrije y cuije histeria también en histeria si tengo tres estampas el elegido tenemos a los mini hasta el guerrito estrada aquí está tenemos a los guerreros el mochocota la fiera sangre chicana el pirata morgan el brazo y el gran apache por los luchadores consagrados tenemos a los exóticos y a las reinas del ring las luchadoras vean aquí está la diabólica todavía miss janet tiffany una última página si y aquí tenemos el final vean son 179 estampas pero básicas aquí tenemos la tabla de control 179 y especiales son 15 que yo desconozco como son las especiales nunca las vi les digo que nunca tuve intención de completar este álbum hasta el día de hoy y vean aquí está el cupón del álbum completo para mandar tu álbum completo a la editorial saló y te dieron los premios que te anunciaba aquí este álbum se me hace muy muy oficial o sea si era muy muy legal muy este incluso aquí si no te cumplían con el premio podías este reportarlo con la profeco o sea la verdad aquí la triple a consalo y televisa si hicieron este álbum demasiado oficial o no sé si me explico y bueno ahora adquirimos esta caja de 50 sobres de estampas ya un poco deteriorada la cajita porque si ya pues ya son muchos años 2006 imagínense ahora estamos en el 2023 y pues esta colección pues no tuvo mucha publicidad que yo recuerde no fue la gran colección de hecho creo que fue el primer álbum que sacó la triple a oficialmente y vean el precio del sobre estaba a 3 pesos me imagino que con 5 estampas cada uno bueno es lo que veremos ahorita ok a ver vamos a sacar los 50 sobres ya la caja ya está rotita ya tiene su apertura ya de tantos años a ver vamos a sacar los 50 sobres aquí está falta miren se le salió este pedacito que dice triple a tenía su forma armable para colocarlo como exhibición y bueno aquí tenemos los sobres vean tiene la imagen del cibernético incluso aquí dice tiene su cortadita aquí para abrir fácil abrir aquí dice aquí salo televisa contiene de 4 a 6 láminas ah caray o sea que es este al azar o eso si no lo sabía ya no recuerdo la verdad los sobres que yo compré en aquellos años no la verdad tengo recuerdos muy vagos aquí tenemos a la parca y a charlie manson tengo entendido que miren aquí están todos los demás sobres hasta están pegados tengo entendido que solo son este estas tres imágenes de los sobres cibernético parca y charlie quiero conservar estos sobres así que no sé cómo abrirlos no quiero romperlos los demás sí solo estos tres quiero conservarlos a ver ahorita cómo lo hacemos bueno los tres sobres que quiero conservar los voy a abrir al último a ver cómo le hago para que no se rompan o no se deterioren pues no sé si me explico empecemos con la apertura a ver empezamos con este si pues tiene su rayita tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo vean o sea está muy fácil de abrir a ver oye están bien pegados híjole miren aquí ya se está rompiendo a ver acá abajo están pegadísimos por la antigüedad están difíciles de abrir no hombre bien pegados están no 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 lo puedo abrir hombre está bien pegado y ahora no está bien pegada a la estampa híjole qué dilema no manches pegadísimo ven para que vean cuánto tiempo ha estado guardada esta caja de de estampas versos a ver estas estampas como bien se le despegó el cierto miren se le despegó de aquí se quedó pegada la parte trasera de la no puede ser vean es la 65 no puede ser es shocker vean se despegó vamos a tratar de acomodarla bueno es shocker ya vieron vamos a ver las demás son 5 aquí miren tenemos abrazo de plata porque y si me salió una repetida ya tan rápido esta ya la tengo pegada en el álbum tenemos al alebrije y tenemos a quienes estén a sangre chicana andrés richardson bueno va a ser complicado abrir estas estampas pero vamos a hacerlo lo más rápido y dinámico posible para que no se alargue el video continuamos con el siguiente sobra espero que no se no se pongan feos mira están pegados 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 ya se despegó otra mira híjole amigo va a estar difícil esta apertura de sobres pegados pegados mano aunque las estampas si se conservan bien no están dañadas ni nada tenemos a porky llorando tenemos a charlie manson en una lucha en jaula la 138 uy otra repetida es histeria con del tirantes bueno y aquí tenemos al mochocota y al gran apache contra billy boy nos salieron cinco ah no nos ha salido un especial mira vamos a esperar a que nos salga un especial y ya después les voy a mostrar las estampas después porque la verdad si está complicadísimo abrir estos sobres hasta incluso los sobres están pegados vean a ver vamos a continuar con otro jamás me había tocado tanta dificultad en abrir sobres he abierto sobres antiguos y no me ha resultado así de difícil es más los de navarrete incluso hasta se abren solos de tantos años se pierde el pegamento y se abren solos o sea están fáciles de abrir pero estos vean hombre aquí editorial salos sí así que se esmeró haciendo esta colección perdón de de la triple a miren tenemos al arredo kit tenemos octagón con con alan stone aquí tenemos octagón con con espíritus si no me equivoco acá tenemos a chessman contra superfly y aquí tenemos a laredo también contra un miembro de la secta creo que es escoria bueno aquí nos salieron cinco diferentes hasta se sienten como pesadas las estampas o sea vaya en vaya sorprendente que salgan así estas estampas continuamos con otro sobre hasta que salga un especial mira esta se rompió la estampa un poquito hasta que nos salga un especial vamos a pararle la apertura porque si siento que va a tardar bastante el video si le hacemos uno por uno y así como están despegados de hasta que salga una especial después continuaremos con ya mostrándole todas las estampas que nos salieron sin repetir y después procederemos a pegarlas en el álbum para ver si lo completamos porque está canijo aquí tenemos a la parca contra muerte cibernética charlie manson con este look de cuernos 140 quien será el elegido aquí tenemos el herrito estrada y caray tenemos altirantes aquí hombre la 178 vamos a ver la parte trasera de la estampa lucha libre triple salón la más entretenida lo más entretenido editorial televisa y papsa promociones antonio peña continuamos con otro sobre no nos sale ninguna especial y son 15 no puede ser y la vea lo rompí mal por ahí veo algo que brilla será un especial esto va a querer tijeras si hay un especial por fin los voy a conocer no se como son carajo hombre el aviso también se está despegando solita perfecto y es la parca hombre viene bien pegada miren la especial hombre están bien bonitas no las había visto que padre están perfecto me salió la parca de mis luchadores favoritos muy bien cual es la especial 2 tenemos su fondo es rojo de atrás si pues les digo miren derechos reservados 2006 que bonitas están los hologramas perfecto miren aquí tenemos un un mini poster si miren tenemos las dos partes de abajo un mini poster de cuatro estampas va a ser perfecto tenemos aquí espíritu en una lucha en jaula tenemos a dark cuervo de la secta y aquí tenemos al rey cometa perfecto amigos miren nos salió la primera especial que les parece bueno seguiremos haciendo la apertura de los sobres amigos porque yo pensaba abrirlos todos en el video pero jamás pensé que se me iba a dificultar tanto pero vean aquí ya tenemos la primera especial yo no las conocía y vean están más bonitas de lo que pensé espero que a completar el álbum a ver cómo nos va y bueno continuamos con el video y bueno amigos hemos abierto los 50 sobres de esta caja lucha libre triple a triple mente espectacular y que creen amigos logramos a completar las 179 estampas normales o básicas de la triple a de este álbum con estos 50 sobres miren la 179 es la última les digo fue muy complicado abrir estos sobres así que pues ahora sí que nos saltamos toda la apertura pero miren aquí tengo todas las estampas normales vean el bonche y aquí tenemos las repetidas estas son las repetidas es un bonche más pequeño como pueden ver y aquí tenemos las especiales que estas se las voy a mostrar todas las que me salieron y bueno les quería comentar que de las 15 especiales me salieron 11 así que me faltaron 4 solo 4 estampas me faltaron para completar este álbum con los 50 sobres y vean aquí tenemos a la parca este fue el primero holograma que nos salió y efectivamente es la especial 2 aquí tenemos octagon están muy bonitas las hologramas aquí tenemos a intocable tenemos otra de intocable sin el sombrero aquí tenemos a shocker con otro efecto de holograma de estrellitas tenemos también al oriental con el mismo efecto de estrellitas aquí tenemos a charlie manson con el efecto de la parca tenemos al mesías en aquel entonces muerte cibernética tenemos al alebrije y aquí tenemos a histeria que esta histeria me salió repetida el holograma con efecto de estrellitas y por último tenemos a el elegido estas fueron las especiales ya que yo no sabía cómo eran ahora pues se las muestro para que vean también ustedes cómo son muy bonitas las especiales y solo me faltaron cuatro en general de todo el álbum me faltaron cuatro y bueno vamos a proceder a pegarlas en nuestro álbum y bueno amigos hemos pegado todas las estampas que nos salieron de este álbum y bueno comencemos a verlo vean aquí tenemos la página de introducción en en aquel tiempo cuando la triple a estaba en guerra con la triple l tenemos a los dos estandartes aquí en un miniposter es octagon con el cibernético y bueno continuamos empezamos con la parca miren esta es una de las primeras estampas que nos faltaron la especial número uno y aquí tenemos las demás estampas básicas que son imágenes de la parca incluso tenemos estos datos de cada luchador fecha de nacimiento años en triple a profesores máscaras ganadas y cabelleras ganadas tenemos una pequeña descripción del personaje y de este lado tenemos otra especial que esta si nos salió que es de la parca vean están bonitas las especiales y bueno continuamos pasamos con octagon vean aquí tenemos el especial igual los mismos datos tenemos imágenes del luchador de sus luchas y unos mini posters como este de dos estampas bien continuamos pasamos a la siguiente página pasamos con el intocable y de igual forma aquí tenemos imágenes del luchador miren aquí tenemos un especial de este lado tenemos otra el intocable tiene dos especiales tenemos imágenes del luchador continuamos pasamos con la secta cibernética y vean esta es la segunda que nos falta que es la especial número 6 que es la del cibernético vean aquí tenemos más imágenes del luchador ahí atacando con una muleta la parca esto fue una triple manía 14 y acá continuamos con chessman vean aquí tenemos los datos de chessman después continuamos con espíritu antes era un vato loco y ahora se volvió un sectario continuamos pasamos con los demás integrantes de la secta aquí tenemos a os acá abajo tenemos a cuervo y por último tenemos a escoria aquí tenemos una imagen de todos los sectarios con el cibernético del líder y bien continuamos pasamos a la siguiente página pasamos con la universidad de los guapos VIP liderados por shocker miren aquí está la especial de shocker aquí seguimos con alan stone los mil por ciento guapos después tenemos a zumbido y por último tenemos a escorpio júnior bien continuamos pasamos a la siguiente página continuamos con los mexican powers ven aquí tenemos a psicosis crazy boy yo líder acá abajo tenemos a juventud guerrera y aquí un mini poster de la locura no tiene cura bien continuamos pasamos con la real fuerza aérea en la parte de arriba tenemos a super fly y al rey cometa en la parte de acá abajo tenemos al are do kit y a nemesis bien continuamos pasamos a la siguiente página y aquí en la mitad del álbum tenemos imágenes de la triple manía 14 que en la lucha estelar fue la lucha de máscara contra máscara entre la parca y muerte cibernética tenemos algunas imágenes ahí del gran evento miren aquí tenemos estas imágenes en estampas aquí tenemos esta estampa que ahorita les mostraré una curiosidad sobre esta donde sale muerte cibernética con mascarita sagrada bien continuemos ahora pasamos con el oriental miren aquí está su estampa especial con efecto de estrellitas y aquí tenemos más imágenes del luchador continuamos con brazo de plata mejor conocido como super porky aquí tenemos más imágenes de él con todos sus gestos que hacía bien continuamos pasamos a la siguiente página y continuamos con charlie manson miren aquí tenemos especial y aquí tenemos más imágenes del luchador después continuamos con muerte cibernética después conocido como el mesías aquí tenemos estampa especial tenemos más imágenes del luchador y esta es la estampa que les comento esta estampa de mascarita sagrada contra muerte cibernética pensarán que es la misma que está acá bueno de hecho si son la misma pero en realidad son números diferentes pero es la misma imagen parece que hubo un error en la impresión o algo así porque yo también pensé que eran la misma digo pegué la misma estampa en dos espacios pero no resulta que son números diferentes y pues ocuparon la misma imagen para dos estampas pero bueno esa es una curiosidad que les quería comentar continuamos pasamos con abismo negro que miren esta es la tercera especial que nos falta pero bueno miren aquí tenemos las demás las estampas de abismo negro esta es la tercera que nos falta y de este lado nos falta la especial número 12 que es mascarita sagrada también es especial y bueno aquí tenemos más imágenes del mini luchador la de abismo es la especial 11 continuamos con la siguiente página y continuamos con el alebrije y cuije miren aquí tenemos la especial del alebrije con efecto de estrellitas y aquí tenemos más imágenes del luchador con el mini estrella cuije y de este lado tenemos a histeria integrante de los vipers aquí tenemos estampa especial está muy bonito también con efecto de estrellitas y aquí tenemos más imágenes del luchador vean con sus diferentes atuendos y bien continuamos pasamos a la siguiente página y continuamos con el elegido vean aquí está su estampa especial y aquí tenemos más imágenes del luchador en sus luchas de triple a y de este lado continuamos con los mini estrellas empezamos con mini chessman la parquita y abajo tenemos a mini abismo negro hierrito estrada y octagon cito continuamos con la siguiente página aquí tenemos a los consagrados empezamos con el mocho cota después tenemos a la fiera arturo casco andres richardson sandri chicana y de este lado tenemos a el pirata morgan ahí con sus hijos y en la parte de abajo tenemos al brazo y al gran apache continuamos pasamos con los exóticos aquí tenemos a pimpinela escarlata de este lado la polvo de estrellas y acá abajo tenemos a my flowers tenemos la imagen de las tres y de este lado continuamos con las reinas del ring aquí tenemos a tiffany continuamos con estrellita después con la diabólica fabia apache y por último marta villalobos y miss janet bien continuamos pasamos a la siguiente página que que ya es la parte final del álbum efectivamente pasamos a la conclusión del álbum con un mini póster entre la parque y la muerte cibernética en en momento era la rivalidad del momento en triple a la guerra de triple a contra triple l y bueno en la parte de abajo como últimas estampas tenemos a los referis tenemos al piero el tirantes al hijo del tirantes y a pepe tropicas bueno amigos así concluimos este álbum como verán solo me faltaron cuatro estampas y las cuatro son especiales pero bueno trataremos de conseguirlas después a ver como nos va a ver si podemos acompletarlo pero amigos diganme ustedes que les parece este álbum este álbum antiguo a mi punto de vista está muy bonito y muy bien hecho muy bien fabricado la verdad es un bonito álbum una reliquia quien diría que años después de haberlo adquirido estaría completándolo o casi acompletándolo pero bueno ese es el destino y bueno en este vídeo es todo nos vemos hasta la próxima coman frutas y verduras